¿Qué es la Igualdad de Género? Desde el PNUD, estas experiencias nos llamaron la atención y en agosto de 2009 convocamos un encuentro de intercambios de experiencias en Panamá para conocer qué se estaba proponiendo desde los diferentes países. En este primer encuentro había, por qué no decirlo, cierta desconfianza. Es decir, sí, venimos a intercambiar y a compartir, pero bueno, vamos a ver, vamos a compartir lo justo. Esto no era algo que había ahí en el ambiente. La verdad es que aprendimos muchísimo de esos cinco países y esos cinco países dijeron, esto no puede quedarse aquí. Necesitamos que esto se mantenga, necesitamos sistematizar el conocimiento que tenemos e intentar compartirlo con otros. Necesitamos seguir aprendiendo. Ya no desconfiamos tantos los unos de los otros. Necesitamos generar un espacio, que es lo que entonces nosotros llamamos la comunidad. Y esta foto refleja el principio del taller, refleja el final del taller. Cuando ya se creó ese clima de confianza, esas ganas de seguir trabajando, de seguir reuniéndonos. Y ahí es cuando, bueno, hemos cambiado todas mucho, también los años pasan. Nosotros de repente nos íbamos viendo las fotos y bueno, quién era morena es rubia, quién estaba gorda era delgada y así. Sí, ya sé. Luego, en ese mismo encuentro de Panamá, las compañeras de Mujeres de Uruguay dijeron, tenemos que seguir ya, pero ya es ya, reunámonos en noviembre, esto era en el mes de agosto en Panamá. Dicemos, vamos a hacer un segundo encuentro internacional y lo vamos a hacer en Montevideo. Y entonces esta es una fotografía del segundo encuentro de la comunidad en Montevideo, Uruguay. Ahí trabajamos arduamente, les voy a decir, ¿no? ¿Puedes pasar? Tuvimos el primer encuentro con empresas. En la anterior reunión de Panamá, nosotros nos reunimos solamente lo que éramos los programas, ¿no? Y las instancias que estábamos apoyando ese programa. En Uruguay, en el 2009, tuvimos la primera interlocución con las empresas uruguayas y también trajimos algunas empresas de otros de los países. Y, bueno, estábamos en Uruguay y no podíamos perdernos un asado tampoco, ¿no? Entonces, hubo también espacio como para compartir, etc. De ahí nos fuimos al tercer encuentro de la comunidad, que fue en el 2010, que fue en Cancún, invitados por Mujeres de México. Ahí realmente decidimos, ahí pusimos en común ya, no las experiencias concretas de cada uno, sino los productos que habíamos logrado sistematizar. Que nos permitían decir, esto es lo que compartimos, esto es lo que nos diferencia. Y luego también fue un espacio para ya invitar a países que empezaban a tener interés en este tipo de iniciativas. Estamos hablando del 2010. Y es así como llegaron algunos países que primero decíamos los viejos y los nuevos, ¿no? Luego ya dijimos, bueno, esta terminología no puede seguir así, es la comunidad y somos todos. Unos iniciaron los pioneros y otros iniciaron más tarde. Y trabajamos. No se ve ninguna foto de las playas de Cancún porque les aseguro que ni las vimos. Solo trabajamos y trabajamos. Y estos fueron los primeros productos de conocimiento. Este es un manual que ha sido base para muchos de los países que han desarrollado las experiencias posteriormente. Es un manual que se hizo con el conocimiento de las cinco experiencias pioneras. Es decir, no recogía una de las experiencias, recogía el ensamblaje de todas ellas. Y este otro producto, que es Negocios que promueven la igualdad, que es un documento breve orientado a, bueno, cuáles son los argumentos para plantear que estos programas de certificación son necesarios. Quiero darles la palabra ahora a esas cinco experiencias pioneras con las que iniciamos este proceso. Ellos van a hacer unas intervenciones muy breves que están orientadas a presentarles de manera muy rápida qué son los programas, pero también cuáles son los logros y el estado actual. Le voy a dar la palabra primero a Simón, de Brasil. Buenas tardes a todas y a todos. El programa Proequidad, Género y Raça fue creado en 2005, está en su quinta edición y envuelve empresas públicas y privadas. Actualmente, envuelve 83 empresas participando de esta edición. Cada edición tiene un plazo de duración de dos años, dos años y medio. El objetivo del programa es discutir una nueva forma de organización y gestión de empresas, promoviendo la inclusión, la participación, la permanencia y la ascensión de las mujeres en el mundo del trabajo. El programa prevé a presentación de un plano contando 10 aciones que son desarrolladas por la empresa con los temas de recrutamiento, capacitación, salud, seguridad, beneficios, salarios y combate al asedio moral y sexual. Como dije anteriormente, actualmente participan 83 organizaciones, empresas públicas y privadas, envolviendo un millón de funcionarios y funcionarias, siendo 44% mujeres y 56% hombres. Un dato interesante que ya hablé en una exposición que hice anteriormente, en la mesa anterior, son que en el programa actualmente tenemos 29,8% de mujeres en cargos de dirección. Y tenemos también, como, traigo como números, como un dato positivo, que hoy tenemos 26,6% de empresas que tienen un horario flexivo como una alternativa para los cuidados con familia, para que sea una división de tarefas domésticas. Y una de las acciones también que son consideradas muy importantes, es que hoy nosotros ya tenemos 16% de empresas que realizaron la adecuación de equipamientos de seguridad. Esto permite que las mujeres ocupen espacios que antes eran espacios apenas masculinos, porque muchas veces no tenían un equipamiento adecuado al cuerpo femenino, al, en fin. Y, de esta forma, adecuando los equipamientos, las mujeres también pudieron ocupar estos espacios. En la cuestión racial, porque el programa desde la quarta edición, trabaja género y raa, constatamos que hay cerca de cuatro mujeres blancas para una negra en el universo analizado. Entre los hombres esta diferencia es menor, hay cerca de dos hombres blancos para un negro, y significa, entonces, que en términos numéricos, la diferencia racial es dos veces mayor entre las mujeres. Aquí son fotos ilustrativas. Realizamos una exposición fotográfica que tuvo una repercusión muy positiva, con las empresas enviando fotos de las mujeres en espacios diferenciados, y con eso podemos ver que las mujeres ocupaban varios espacios. Esta es una foto de las empresas, en una reunión que hicimos. ¿Puedes pasar? Aquí, en la entrega del celo, en la quarta edición, a nuestra ministra. ¿Puedes pasar? El celo. ¿Puedes pasar? Aquí, las parcerías. La ministra Eleonora, al lado la ministra Luisa, que es de la Secretaría de Políticas de Promoción de la Igualdad Racial. Laís Abramo y Nadine, que son representantes de la OIT y de la ONU Mulheres, y que son parcerías en el programa. ¿Puedes pasar? Aquí son fotos só ilustrativas de las mujeres ocupando espacios diversos. ¿Puedes pasar? Es eso. Muchas gracias. Estamos abiertos después a preguntas. Gracias. Muchas gracias, Simón. Le voy a dar la palabra ahora a México, Aida Cerda Cristina. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Yo soy Aida Cerda, soy la directora del Modelo de Equidad de Género y trabajo en el Instituto Nacional de las Mujeres de México. Pues bueno, el Modelo de Equidad de Género es un sistema de gestión con perspectiva de género que permite que las empresas modifiquen sus procesos para crear condiciones de trabajo más igualitarias entre mujeres y hombres. Como seguramente saben, el modelo ya tiene una historia medianamente larga. El modelo existe desde 2003 y le otorga a las empresas, organizaciones públicas, privadas y sociales una certificación que dura por dos años. Al año tienen que recibir una visita de seguimiento para poder mantener la certificación y al cabo de dos años piden su recertificación. Básicamente ese es el MEG. ¿Qué hemos hecho en estos diez años en el instituto con el modelo? Por ejemplo, pues uno de los logros principales es el reconocimiento que se ha generado tanto dentro de México como afuera de nuestro país. Como ya tiene varios años funcionando, como ya ha recibido mejoras, como ha recibido retroalimentación de las empresas que lo adoptan, pues tiene ya una posición sólida dentro de las empresas y organizaciones del país. A la fecha tenemos 326 organizaciones que, como tenemos un esquema de multisitios en el que se certifica una matriz y también sus sucursales reciben la certificación por medio de una auditoría que se maneja con una muestra, eso suma 2.879 centros de trabajo con el certificado vigente hasta 2013, que fue la última emisión en la que otorgamos el certificado. Un logro que a mí me parece muy importante en estos diez años de historia que tiene el MEG es que se hizo una recopilación de las buenas prácticas que tienen las organizaciones y empresas y allí están recabadas, pues, cómo llevan a la práctica los principios de igualdad, de flexibilidad de horarios, de conciliación entre la vida familiar, laboral y personal y son ejemplos muy prácticos que también sirven para que las empresas que están buscando certificarse en el modelo, pues tengan de ahí ya materia de dónde sacar, cómo implementar, cómo llevar a la práctica estos principios. Otra experiencia interesante fue que recién, hace dos años, en 2012, sufrió una, bueno, pasó por una mejora, en la cual colaboraron empresas, académicas y muchas personas expertas para que el modelo fuera más funcional y tuviera una mejor aplicación. En este momento nos encontramos en otro proceso de mejora que tiene que ver con el contexto que está viviendo México, sobre todo en la parte de las leyes. En 2011, la Constitución tuvo una modificación muy, muy importante en materia de derechos humanos. Fue un gran logro para todas y todos los mexicanos porque lo que se reformó fue un artículo de la Constitución que dice que ahora todos los instrumentos internacionales que el Estado mexicano haya firmado forman parte también de la Constitución en materia de derechos humanos. Es decir, que cualquier derecho que esté contenido en los instrumentos que utilizamos para fundamentar el trabajo a favor de las mujeres, pues también ya pasan a ser parte de la Constitución y por lo tanto esto le da una obligatoriedad y una fuerza mayor a todo el trabajo por la igualdad de género y por los derechos humanos. Eso fue en 2011. En 2012 se reformó la ley laboral. Tiene muchas reformas también muy positivas para el tema de igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral. Por ejemplo, incluye el concepto de trabajo decente que utiliza la OIT. Habla de que debe haber igualdad sustantiva dentro de las organizaciones. Establece prohibiciones más claras para las y los empleadores respecto a acoso y hostigamiento sexual. Si bien antes estaba prohibido en la Ley Federal del Trabajo, ahora es más claro que también él o la empleadora tienen una responsabilidad de que esto no suceda dentro de su empresa. Otro logro muy importante son las licencias de paternidad, que antes eran una buena práctica de las empresas que adoptaban el MEGO y de otras empresas que decidían tenerlas, sin embargo no eran una obligación. Y desde 2012 ya están contenidas en la ley y ahora todas las empresas del país están obligadas a tener licencias de paternidad. Entonces, con este contexto, además de que tenemos nuevos instrumentos de planeación nacional, el Plan Nacional de Desarrollo incluye el eje de perspectiva de género de manera transversal, tenemos también un nuevo programa nacional para la igualdad de oportunidades y no discriminación para las mujeres, decidimos que era un buen momento de replantear el MEG. La principal razón tiene que ver con la legislación laboral, porque si antes las empresas tenían el piso mínimo de estar cumpliendo con la Ley Federal del Trabajo y ahora esta ley incluye, el ejemplo más fácil es las licencias de paternidad, ya no podemos decir, ah bueno, pues yo te reconozco esto como una buena práctica, sino que está este mínimo que es obligatorio, tienes que cumplir con eso y a partir de ahí ahora sí viene el reconocimiento a las buenas prácticas a favor de las mujeres y de la igualdad de oportunidades. Bueno, pues entonces, con todo esto en mente, vamos a crear un instrumento nuevo, además del modelo de equidad de género, el gobierno federal en México tiene dos instrumentos, una certificación que da el Ministerio del Trabajo y una guía para implementar medidas que da el Consejo Nacional para prevenir la discriminación. Queremos sumar esfuerzos, queremos aprovechar los presupuestos de las tres agencias de gobierno para promover, para dar asesorías a las empresas y a las organizaciones y estamos sentados ahora a la mesa, las tres dependencias, definiendo qué parte, qué experiencia de cada uno de los tres modelos se va a retomar en este nuevo instrumento. Esto creemos que va a ser atractivo, uno, porque va a ser más sólido, para empezar ya no solamente te va a dar tu reconocimiento el Instituto Nacional de las Mujeres, sino también la agencia de gobierno que es líder en el sector, es decir, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Ministerio del Trabajo y también otra agencia que es muy importante, que es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. ¿Cuáles son los retos ante esta tarea que tenemos? Pues el primero es que en nuestro país hay una brecha entre lo que dice la ley y cómo realmente se aplica la ley. Si bien hay inspecciones laborales, como en todos lados, para vigilar que se esté cumpliendo la ley, por ejemplo, ya nos hemos dado cuenta de que las licencias de paternidad no fue algo que en cuanto salió la ley inmediatamente se empezó a cumplir, sino que hace falta que las empresas desarrollen mecanismos para poder dar estos permisos a los padres en específico que adoptan o a quienes les nace un niño o niña. También otro reto es, pues la transición de las organizaciones que ya tienen el MEGAS y el nuevo instrumento, son las primeras a las que queremos subir en el barco para invitarlas a que se certificen en el nuevo instrumento, son las primeras a las que tenemos que convencer. Otro reto es que los factores de éxito que ya tiene el modelo, como son por ejemplo la existencia previa de sistemas de gestión o el hecho de que los corporativos internacionales busquen la diversidad y que nos ayudan a que las empresas se certificen, se mantengan. Un reto importantísimo es también la adición de variables sobre no discriminación, que como vimos en la mesa de hace un rato, quienes estuvimos, nos dimos cuenta que es un tema sumamente complejo y que se va a tener que agregar al modelo. Y finalmente queremos incluir indicadores de productividad para tener un argumento más fuerte para invitar a las empresas a que se certificen. Gracias Aida. Corren porque yo les he dado cinco minutos. Es importante que lo mantengamos por tema de que sea ágil, pero tienen la oportunidad luego de acercarse si tienen más detalles y la información de cada una de las experiencias está en el portal América Latina Genera y por lo tanto pueden descargar toda la información con detalle. Pero aprovechen que están todas estas mujeres aquí luego para hacerles preguntas más específicas. Voy a pasarle la palabra a Uruguay. ¿El qué? Quiero decir que Uruguay en parte es el responsable de que todo esto iniciara porque toda esta solicitud vino en su momento al PNUD por parte de Uruguay. Uruguay dijo, queremos crear un programa de gestión de calidad con equidad que pasa en la región. Y a partir de ahí es que empezamos a decir, bueno, qué pasa en México, qué pasa en Costa Rica, etc. Le paso la palabra a Noelia. Bueno, buenas tardes. Rapidito, rapidito. Mi nombre es Noelia Millanzo, soy directora de políticas transversales del Instituto Nacional de las Mujeres. El modelo de gestión de calidad con equidad se instala en el Departamento de Género en el ámbito del trabajo, que es uno de los cinco departamentos que están en esta división. Antes que nada quiero agradecer a PNUD por el apoyo, tanto en lo que fue el piloto y los primeros años de este modelo, como en el apoyo que recibió el Instituto para que estemos acá. Bueno, esto más o menos ya todos sabemos. Quienes participan de este sello que lo otorga el Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social, pero que también trabaja el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, que es quien asesora. PNUD, ONU Mujeres, el Instituto Nacional de Calidad y el PIT-CNT. Para nosotros es muy importante la participación del movimiento sindical como alianza estratégica social para todos los cambios, porque para nosotros el modelo es una línea de transversalidad de género de las más duras que tenemos en el Estado. Aquí están las instituciones que hoy trabajan con el modelo. Como ven, son cuatro empresas públicas. La Universidad de la República, que lo está implementando en siete facultades. El Ministerio de Relaciones Exteriores, una empresa privada, CEI, que es una empresa electrónica. Teníamos otra, pero era una empresa que tenía dificultades en la planilla de trabajo y tenía trabajadoras en situación de precariedad, por lo tanto no certificó el segundo nivel. Y dos intendencias, ahí figura una sola, pero es la que son municipalidades, Intendencia de Maldonado e Intendencia de Canelones. En este momento estamos de estreno, teníamos de la primera versión que fue en el año 2009, ahora estamos presentando a partir del 2013 la versión 2 del modelo. El modelo en su plan piloto fue apoyado por PNUD, en este momento se sostiene totalmente por el Estado Uruguayo y tiene personas, tiene un staff de cinco personas trabajando estrictamente para el modelo. Ahora vamos a ver en qué se centró los cambios. La revisión del modelo de estos dos últimos años se puso en marcha para transformar efectivamente las asimetrías en las estructuras laborales, porque muchas veces las líneas no eran transformativas, en impactar en el trabajo no remunerado como fin en sí mismo y como forma de alcanzar la justicia social en el ámbito laboral. El Uruguay desde hace ya cinco años viene pensando un sistema de cuidados y viene pensando la división sexual del trabajo desde las diferentes áreas y cómo enfrentarlo. Por lo tanto la corresponsabilidad es una de las patas fuertes de este modelo. Y evitar la resignificación de la perspectiva de género, porque muchas veces en área de la perspectiva de género pasan otras cosas que refuerzan estereotipos dentro de las empresas y no rompen con algunas cuestiones de la división, de las discriminaciones, más que nada que tienen que ver con lo vertical. Bueno, los ejes del modelo ya los conocemos, es la adhesión, la documentación, diagnóstico y evaluación, planificación, comunicación, gestión del potencial humano, y esto nos paramos mucho en impulsar y fomentar una gestión por competencias, discriminaciones directas, proveedores críticos, corresponsabilidad y gestión del cambio organizacional. Todo esto lo tenemos ya visto. Estos son los ejes en los cuales nos hemos parado básicamente en lo que viene a ser el nivel, el modelo anterior constaba de tres niveles, un nivel de compromiso, un nivel de implementación, un nivel de mejora. El nuevo modelo instala el nivel cuatro, que es el nivel de sostenibilidad. Y está parado en estos ejes, básicamente. En el presupuesto con enfoque de género, colaborado por la introducción de lo que fue el presupuesto sensible al género, en lo que es el presupuesto público, desde ahí trabajamos en el Instituto de las Mujeres todo lo que tiene que ver con planificación estratégica del Estado, violencia basada en el género, procedimientos específicos para la recepción de casos de acoso sexual, corresponsabilidad, repensando los cuidados, y proveedores. O sea, que tengamos un efecto derrame y que a la larga este modelo de transversalidad, de la perspectiva de género y de cambio, este modelo transformativo, se derrame en lo que tiene que ver con todo el aparato privado, ¿verdad? Todo el ámbito privado. Bueno, acá tenemos dos ejemplos que ya los deben haber mostrado, lo que tiene que ver con la obra sanitaria del Estado, de cómo promueven esto hacia sus proveedores, dos resoluciones, y la de UTE, que es la empresa de energía. Y bueno, desafíos a corto plazo, adaptación de modelo a los requerimientos que plantea la Universidad de la República, donde estamos porque empezamos a aplicar el modelo en las universidades y estamos viendo que vamos a tener que repensarlo. Un modelo para pymes, que es un objetivo a corto plazo, que estamos trabajando con el Laboratorio Tecnológico del Uruguay para pensarlo. Y la incorporación de empresas privadas. Que estamos teniendo algunas dificultades. El modelo uruguayo es muy ambicioso en cómo se implementa, se mete con todo, permea como el aparato circulatorio a toda la empresa, su comunicación, su capacitación, su gestión de recursos humanos, todo. Y no hemos alcanzado todo lo que querríamos en el espacio privado, en lo que tiene que ver con las empresas privadas. Empezamos a pensar diferentes líneas. Este año estamos estrenando una mención de calidad con equidad, que es una mención en base a una autoevaluación para todas las empresas que se presentan al Premio Nacional de Calidad en sus diferentes espacios. Y esa mención esperamos que sea, en este año ya hay 16 empresas privadas que se presentaron, y bueno, esperamos que sea un gancho para llegar a la implementación del modelo. Así que tenemos desafíos y estamos a la orden para lo que gusten. Gracias. Bueno, le voy a dar la palabra ahora a... Le recuerdo que afuera hay esos banners, y cuando entramos, esos banners recogen la información también de cada una de las experiencias. Le doy la palabra a Pilar García de Costa Rica, Inamo Costa Rica. Ay, perdón, Pilar González, me está puesto mal. Buenas tardes. Yo quisiera iniciar diciéndoles que en el año 2002, dos compañeras que trabajaban en el Inamo, les pareció interesante la metodología del sistema de gestión y de cómo a través de esta metodología se podría aplicar a la igualdad y equidad de género. Desde ese entonces, se iniciaron investigaciones sobre qué había en el mundo, sobre todo, por lo menos en los países de habla hispana, qué había en el mundo parecido a reconocimientos, sobre todo para el sector privado. Y se encontraron algunas experiencias en España, se encontró el programa Óptima, también creo que otra experiencia en Canadá, pero bueno, al final, se decidió comenzar a hacer el ejercicio de crear una norma. Se creó la norma y a la par de la norma se crearon otros instrumentos para lo que es la identificación de las brechas de género, se construyeron también módulos de capacitación, se construyó también un instrumento de auditoría. La norma incluía los temas que ya sabemos, los temas de corresponsabilidad, los temas de salud integral, donde está incluido acoso laboral, hostigamiento sexual, los temas de la gestión del talento humano. Después de todo eso, de un tiempo de validación, ahí pasaron bastantes años porque quienes trabajan en la administración pública saben que las cosas se mueven muy lentamente. Ahí pasaron varios años y bueno, finalmente decidimos poner en práctica un proyecto piloto con la planta de concentrados, la Coca-Cola. Nuevamente, después de esa experiencia, se volvieron a modificar los instrumentos. Y después del proyecto piloto, en el año 2010, con la norma del INAMO, logramos certificar al Banco Popular y Desarrollo Comunal. Es una empresa, el Banco Popular es una empresa pública, no estatal, que tiene 3 mil personas trabajadoras. En el año 2011, con la norma del INAMO, logramos certificar al Banco Privado de Escochabank, en Costa Rica. Y después de eso, se vino una crisis. Porque veníamos arrastrando un problema que nadie quería entrarle al problema. Y era que el INAMO estaba siendo capacitador, auditor, fiscalizador, motivador, auditor de todos los roles. ¿Verdad? Y ya teníamos claro que en estos sistemas de gestión, esos roles había que separarlos. Entonces, la Junta Directiva del INAMO dice, ya, paremos esto y vamos a entrar en un tiempo de revisión del modelo. Y eso duró, esa transición duró tres años, del 2000, más o menos del 2010 al 2013. Finalmente, en diciembre del año pasado, se presentó la norma nacional. Es decir, se pasó de la norma privada del INAMO a una norma nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que esa norma nacional, en igualdad y equidad de género, tiene el mismo estatus, la misma lógica, la misma estructura de los sistemas de gestión de la calidad, de los sistemas de gestión de responsabilidad social, de los sistemas de gestión ambiental. Pasó a ser una norma nacional. Eso tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, pero al final, fueron decisiones de las altas autoridades del INAMO. En este año, este año, estamos levantando otra vez. ¿Por qué esos tres años de transición hicieron que se nos cayera el programa? ¿Verdad? Porque además, todo esto se hace en medio tiempo laboral. Imagínense. Medio tiempo laboral para hacer todo esto. Se nos cayó, ¿verdad? O digamos, hubo una época de transición donde las empresas estaban desmotivadas, algunas habían iniciado, algunas quedaron por ahí perdidas y este año estamos retomando. En diciembre del año pasado, se presentó públicamente la norma nacional en conjunto con el organismo normalizador, INTECO. Y bueno, en este momento, también, bueno, es importante aclarar que el INAMO ya no es el organismo certificador del sistema de gestión. El INAMO es el organismo promotor y fiscalizador de los sistemas de gestión, pero además, el INAMO va a ser el único ente que va a entregar el sello de equidad de género. Es decir, tenemos separada la certificación del sello de equidad de género. Y para el sello de equidad de género, estamos preparando un grupo de incentivos. Un grupo de incentivos que estamos construyendo este año. En este momento, hay nueve empresas que están participando en el proceso. Está el Banco Popular, está el Banco Nacional, está Travel Excellent, una empresa de turismo de aventura, está una subsidiaria del Banco Nacional, BN Fondos, está Hortifruti, un brazo de Walmart, está Escochabank, está, bueno, hay el Instituto de Fomento Cooperativo y está el Instituto Nacional de Aprendizaje. Casi, casi, todas estas empresas tienen planes de acción, tienen políticas de género. Hay tres empresas que en el marco del sello de equidad, el Banco Popular, el Infocop, tienen, han creado salas de lactancia. Casi todas las empresas han llevado a cabo capacitaciones con su personal. Y bueno, estamos en esa fase de levantar nuevamente este proceso. Y en este, hay algo positivo para cerrar y es que tenemos un buen ambiente en el país, tenemos una ministra de lujo, ¿verdad? Y estamos muy contentas y esperamos que esto pueda seguirse fortaleciendo en los próximos meses y años que vienen. Es todo, gracias. Y para finalizar con el grupo de Países Pioneros le pido a Chile, a Gloria Fuentes que por favor y la barra chilena que es bastante grande anima. Bueno, muchas gracias. Me voy a, tengo el placer de hablar después de Pilar que contó ya que es una norma porque en el caso de Chile el modelo de igualdad de género en empresa surge el año 2006 en el primer mandato de la presidenta Bachelet siendo ministra Laura Albonos que hoy día nos acompaña como directora de CODELCO. Nosotros desarrollamos el modelo de igualdad de género en empresas inspirado en el código de buenas prácticas laborales que impulsó la presidenta Bachelet en su minuto hacia la administración central del estado y que invitaba a revisar y adoptar prácticas para reducir fechas de género en siete dimensiones. Eso nosotros lo tomamos lo adaptamos para trabajar en empresa y el Servicio Nacional de la Mujer a través de sus encargados y encargadas regionales en cada región del país desarrollaba un convenio con empresas y hacíamos el trabajo conjunto en una mesa tripartita que iba diagnosticando las fechas de género proponiendo planes de acción evaluando y al igual que en el caso de Costa Rica el mismo Servicio Nacional de la Mujer otorgaba una vez cumplió el estándar un reconocimiento gubernamental. En ese sentido tuvimos reconocimiento a 80 empresas trabajamos con más de 100 las que alcanzaron el modelo digamos fueron 80 pero los países latinoamericanos estaban avanzando en certificación nosotros también queríamos revisar ese tema a las empresas les hacía sentido y después de mirar varias experiencias varias prácticas y en conjunto también con el apoyo de otras colegas que trabajaban con sectores por ejemplo de economía terminamos hablando con el Instituto Nacional de Normalización y desarrollamos una norma nacional una norma chilena la NSH 3262 sistemas de gestión gestión de igualdad de género y conciliación de la vida laboral familiar y personal ese es un nombre es un nombre largo es una norma que se desarrolló bajo los estándares internacionales con la estructura de ISO y que impulsa el cambio cultural en la organización para la gestión de personas todo lo que es ambiente de trabajo y la revisión de infraestructura desafíos hemos ido aprendiendo con las organizaciones con las empresas que están trabajando hubo que trabajar en la conformación de capacitación a organismos de certificación ya que en este caso el Servicio Nacional de la Mujer no participa ni del proceso de implementación de una empresa de la norma ni tampoco del proceso de certificación somos por así decir los dueños del modelo estamos impulsando acciones complementarias para poder capacitar actores gran desafío hoy día es contar con certificadoras que ha sido un proceso que ni les cuento hemos sufrido para poder contar con organismos de certificación que permitan auditar y certificar tenemos algunas empresas que nos acompañan en la delegación chilena que están prontas a certificar y que están a la espera de tener organismos de certificación y por otro lado un gran desafío que hemos notado también y lo hemos conversado con los distintos actores que tiene que ver con que existan consultoras implementadoras que conozcan los temas de sistemas de gestión los temas de recursos humanos y además género y eso no ha sido fácil es parte del proceso que tenemos que levantar también como servicio nacional de la mujer en este segundo mandato de la presidenta Bachelet y con la ministra Claudia Pascual encabezando el servicio nacional de la mujer que además nos vamos a transformar en ministerio de la mujer nuestra presidenta dentro de sus primeras 56 medidas de los primeros 100 días ya firmó digamos el proyecto de ley que nos vamos a transformar en ministerio tenemos además el acompañamiento de asesoras de género en todos los ministerios del país nos acompañan además en esta delegación tres asesoras de género en los ministerios importantes para nosotras que son el ministerio del trabajo el ministerio de economía y el ministerio de minería donde estamos apoyando transversalmente este tema no ha sido fácil hemos ido aprendiendo en el camino pero yo diría que lo más relevante ha sido contar con el apoyo y la participación de todos los actores y actoras que son intervinientes las empresas nos han ayudado mucho en este aprendizaje y yo diría que también gran desafío es generar competencias al interior de las empresas y de las organizaciones para poder ir transversalizando estas temáticas y poder haciendo posible que los espacios laborales sean más justos más igualitarios bueno se nota que Gloria lleva desde el 2009 en la comunidad ¿vieron? gracias gracias